Corapi informa amigos y amigas recibo un cordial saludo generamos nuevamente la información desde aquí desde los exteriores de la Fiscalía General del Estado para darles a conocer que hasta acá llegaron los abogados de Hernán L y Leonardo O quienes están vinculados en esta presunta trama de corrupción en el denominado caso encuentro hasta que han llegado los abogados precisamente para dar la versión de lo que serían de sus clientes y han señalado que se espere también se espera nuevamente esta audiencia de formulación de cargos que será este 16 de noviembre a las 2 de la tarde en el complejo judicial norte escuchemos a continuación a Edgar Molina quien es abogado de Hernán L. Rindió en efecto Hernán Luque rindió la versión compareció ante la Fiscalía y rindió su versión. ¿Qué dijo respecto a lo que le preguntó Fiscalía sobre el caso León de Troya o sobre el caso encuentro que es lo mismo? Esa información no puedo otorgarles porque aún estamos en investigación previa no puedo revelar esa información. ¿De breve nomás? Totalmente. ¿Por qué? Porque es la versión libre y voluntaria de él. Fue clara, precisa, pero no puedo señalar datos sobre la misma. ¿Se acogió el derecho al silencio? No, no se acogió el derecho al silencio. ¿Ahora luego de esto qué viene, doctor? Esperar la formulación de cargos. ¿Y a la próxima semana la formulación de cargos? Está señalado. Doctor, ¿en el caso Flopek cómo avanza la investigación? No tengo conocimiento del caso Flopek. ¿Y el caso Flopek también está denunciado? No tengo conocimiento del caso Flopek porque soy abogado de esta causa. Ah, no es en el caso. No, de esta causa en específico. Ahora, doctor, en esta situación el señor Hernán Luque Lecaro, bajo su auspicio, ¿estará presente en la audiencia de formulación de cargo? No es necesaria la comparecencia de él. Estaremos nosotros como abogados de la defensa técnica, eso sí lo garantizamos. De la misma manera llegó hasta acá el doctor Gustavo García, quien es la defensa de Leonardo C., que según los audios filtrados y que son parte de la investigación, él sería parte de la operación de los contratos irregulares que se hicieron en las empresas públicas. Escuchemos al doctor García. Gustavo García, recuérdenos ustedes, abogados, de uno de los que está convocado para la formulación de cargo del día 16 de noviembre en la capital de la República. Sí, del señor Leonardo Cortázar. ¿Por qué está siendo investigado y va a ser procesado? Bueno, está siendo investigado por la Fiscalía a propósito de la formulación de cargos que van a ser, entre otros, también con el señor Danilo Carrera. Hoy día hemos tenido la versión del señor Luque, quien no se acogió al derecho al silencio, pero manifestó de que todavía no está en conocimiento de todo el expediente. Si bien es cierto, el expediente está alrededor de 328 fojas útiles, porque acuérdense que acumularon en la otra investigación que estaba por el tema de León de Troya. Entonces yo creo que las defensas técnicas necesitan tiempo para revisar y poder hacer su presentación una vez de que se le formule cargos. ¿No está enterado de la investigación que ha venido realizando la Fiscalía y por eso fue que pide más tiempo? Eso es lo que textualmente dijo el señor Luque a través de videoconferencia. Indicó de que no estaba enterado de los motivos de la investigación, que una vez de que tenga conocimiento del expediente, que es un expediente, como le digo, de 328 cuerpos, ¿cuérpos o no? Cuerpos, no, cuerpos. Entonces ahí podrá dar la versión que considere conveniente. Eso es lo que ha manifestado. ¿Hasta tanto se le inicia ya la intención fiscal? Bueno, desde la perspectiva de esta defensa técnica estamos listos desde el primer llamado porque no tenemos nada que ocultar. Indudablemente como las defensas técnicas son múltiples, porque son múltiples los procesados, cada defensa técnica tendrá su estrategia preprocesal o procesal. ¿Pero no es obligatorio que vengan presencialmente los procesados, los que están inculpados? El único momento de la etapa procesal que es obligatoria la presencia es en etapa de juicio, con las excepciones previstas en el Código respecto a los delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, que no es el caso. A todas las demás sí tienen que estar presentes, pero para las demás diligencias no es necesario que estén presentes. Inclusive ahora por los medios telemáticos pueden comparecer por los medios telemáticos. ¿Y así va a ser esta visión vía telemática? Vía telemática desde la perspectiva del versionante que era el señor Luque y presencial desde los abogados de la defensa. Solo para aclarar, ¿para cuándo quedó la audiencia fijada? Para el 16 de noviembre está fijada la audiencia de formulación de cargos. Hay que tomar en cuenta que todavía estamos las defensas técnicas obteniendo las copias de 328 cuerpos, cada cuerpo son de 100 fojas. Entonces eso sí va a tomar tiempo. Desde esta perspectiva, de esta defensa técnica, no vamos a diferir, pero no sé si las otras defensas así lo hagan. Ahora, el señor Cortázar, ¿por qué está siendo investigado? Bueno, de lo que yo podía, de lo que yo puedo encontrar en el expediente, sin que pueda abundar, porque todavía estamos en una etapa preprocesal, una etapa reservada, es por los audios que en algún medio de comunicación de redes sociales salió. Esos audios tendrán que ser cotejados, vamos a ver si están completos, vamos a ver si esos audios tuvieron toda la cadena de custodia, vamos a ver si es los participantes, se dicen los que son. Para eso tenemos varias diligencias que vamos a pedir durante la instrucción fiscal. Marcelo menciona que era lo que estos audios precisamente mencionan, que él era el operador dentro de esta presunta trama de corrupción. Sí, bueno, eso se va a investigar dentro de la instrucción fiscal. Lo que me ha dicho tajantemente mi cliente es que no tiene nada que ver con este delito ni con ningún otro. Él es un comerciante, no solo él, sino la familia de muchos años en la ciudad de Guayaquil y todas sus actividades son lícitas. Todo lo demás se tendrá que demostrar, no solo por lo que le acabo de decir, sino por la presunción de inocencia que gozan todos los ciudadanos desde la perspectiva de la Constitución y de los convenios internacionales. Audiencia de formulación de cargos por el caso Encuentro, en donde también está siendo investigado Danilo Seck, quien es cuñado del presidente de la República, Guillermo Lazo, que se desarrollará este 16 de noviembre a las 2 de la tarde en el Complejo Judicial Norte. Es el informe que les hemos llevado a través de la señal de Corap Digital TV. ¡Gracias!